Me dice... Aquí tenemos a un banco Mira, a ver, a Pico Polar, que está en el centro Salta desde el principio, ya Y métetela a la delta ya Tiramos uno ahí ¡Hala, tío! La delta está guapísima Ya No hagas caso a esto, te lo he mostrado Vale, ya estamos en el bioma de nieve Solo tienes que coger cofres en la nieve Por ejemplo, en barco vikingo, todo esto de nieve Puedes coger un cofre Y ya te... la de esta Por eso vamos a Pico Polar Porque está por el centro y así, no sé No se buea Mira, cae aquí en la torre, ¿vale, Isaac? Vale Corre antes de que vengan estos tontos Vale, pues se me pone tantito de métodos Claro Es que me encanta el modo clásico, tío Porque son cosas antiguas Mira, abre el cofre, ya verás ¿Te lo ha contado? Sí ¿Ves? Tiene que ser en la nieve Ahí te dejas un arma, ¿eh? A mí no me toqueas, ¿eh? Adiós, papa Mira, estas armas te digo, Isaac Mira, ven Corre Y hay bombas de humo Pero salta, que no te haces daño ¿Sabes que te ha salto un cofre, pringo? Nubi El hombre nubi es Isaac El hombre nubi es Isaac Mentira El hombre nubi es Isaac Mira, ven Que aquí tienes más cofres Esto yo no me cuenta Tú has lanzado gas, ¿eh? Ahí vamos, tú lo vas Con cuidado, ¿eh? ¿Qué? Vamos a otro sitio ¿Por? Que ya no me da cuenta Vale, vale, vale Pero primero hay que buscar a Vilar Bueno, ¿qué dices? Vámonos Aquí, aquí, vengamos Vente por aquí, tonto Isaac ¿Y el babero para cuándo? Esa es tantito, ¿verdad? Vale, voy para allá Vale, voy para allá Isaac Estaba pillando aquí Un arma legendaria Vámonos a esas casas, ¿vale? ¿Dónde estás? Son malos, tío Son malos Si tienes botiquín Hombre, tío, ahora que tengo Pues dámelo Pues dámelo, porfa Sí, venga, solo tengo uno Pues déjamelo, tío O sea, que solo tengo una Que me da igual Insiga que te ha ayudado a completar Vale, ya no te ha ayudado a completar todo Mentira, pero si me lo ha ayudado yo Vale, no sabía Vale, vale, vale Ya no te digo más Porque hay cosas que tienes que buscar Y no las vas a encontrar en tu vida Venga, vámonos Sí, vámonos Yo contigo no voy Ya te maté Vale, lo siento, tío Es que solo tengo botiquín Ah, pero quieres que muramos ¿Te acuerdas cuando? Ayer que me hice Las que me hice ahí arriba Y todo por ver Por Por Que no muriéramos Y luego me dices malo, eh Es que eres malo, tío Ah, vale, vale Encima te ayudo y todo Y tú me lo Me... Aquí abajo tengo un escudo Píllate si quieres Yo tengo un buen loot Vámonos Buah, lo que haces hace rato Desde hace rato Tío, y ahora ¿Por qué no me dejas con ahí? Vámonos 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 Tengo una granada De impulso Eh, dame una Tira A ver Por qué me lo cambio Por esto Buena Ayúdanos 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 Tompito Creo que vienen No 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 Ayúdanos ya no sé qué quieres que haga estos hijos de perra estos payasos de compañeros en hacer nada estos gilipollos tras ya de meto un buque con las cejas y ahora vamos a ir a cómo se llama esto a no sé qué alegre a ver si nos hacemos a barco vikingo parte ¡Gracias!